Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Me está siendo súper difícil, tengo aquí a todos en casa, a Roberto, a los nenes Súper difícil grabar, os traigo un videíto haciéndome este tutorial de maquillaje Porque ya llevaba algunos días sin maquillarme y la verdad que me apetecía bastante maquillarme un poquito Y verme un poquito arreglada la cara, me hacía falta, llevo días ya os digo sin maquillar Y os traigo también que me han hecho llegar en colaboración de la marca hasta que me llegó No sé si recordáis un bolsito rosa y un monedero, una mochila unisex muy bonita, unisex De la marca Joseco, que sabéis que a veces colaboro con ellos y espero seguir si les gusta que colabore con ellos Y os la quiero mostrar a ver qué os parece y ya os digo, no os incito a comprar nada Lo que siempre os digo, yo os lo enseño porque yo me apetece enseñaros, me la han hecho llegar, no me cuesta nada Y es bonita y me gustaría que la vierais Y ya si os apetece comprarla tampoco vais a tener que ir a la calle ni nada, simplemente la podéis comprar online Eso ya en vuestras manos lo dejo, ya os digo, no obligo a nadie pero la mochila bonita es para aburrir Es muy bonita y súper práctica Entonces os dejo con el vídeo tutorial de este maquillaje, más os enseño la mochila Ya hablamos un poquito del tema este, un poquito escabroso del virus Vamos con el vídeo y dentro vídeo Voy a empezar, como veis no llevo nada, solamente la cara limpia con jabón Y ya está, no me he puesto tónico ni me he puesto nada Me voy a poner este de aquí, que es el de la línea de aromática que me encanta De YesStyle, es mi tónico favorito este de aquí, es que es una pasada Es bastante cara esta marca pero me encanta De hecho me han dado 100 otra vez en YesStyle de elegir productos Y me he elegido cosas de aromática porque me chiflan Y como son un poquito caras, pues digo, mirad la oportunidad Es un tónico bifásico que lleva esencia de rosas, no sé, deja una piel Que es que no necesitas casi ni crema, es bifásico, veis lo agitáis Yo lo puse en este envase de YesStyle Porque pasé el producto a otro lado porque os dije que era un spray muy brillante para mí Entonces no sé si lo usaré para las piernas alguna vez o qué Pero me gusta mucho como tira el spray y entonces lo uso para el tónico, veis Y tengo la piel un poquito sensible, no sé, es que la tengo tan seca que la tengo sensible He pensado que en vez de crema hidratante De hecho me voy a poner una ampollita que me quedan solo dos Que las cojo en Consum de Anian Que son mis favoritas de ácido hialurónico y colágeno tensor Me encantan estas ampollitas Ya os digo, no tienen ingredientes malos ni mucho menos La composición está muy bien A ver si quiere caer la ampollita Me la voy a poner, me suelo poner media pero como tengo la piel tan seca Me la voy a poner enteras y a toques Y ya os digo que las tenéis por si os interesan Consum Solo me había lavado la cara con jabón y me había puesto el contorno de ojos allí en el baño Entonces Me voy a arreglar un poquito porque llevo días con esto del virus este Que no se puede mucho salir a la calle ni nada Bueno, mucho no, no se puede prácticamente salir a la calle De hecho yo salgo solamente con la mascarilla y los guantes Y sola por comida O sea que no os digo nada y lo digo todo En fin, voy a ver que me pongo de base Mientras se chupa un poquito la mascarilla Y es que os tenía que enseñar la mochila que me han hecho llegar de colaboración también De la marca esta, Joseco Que os sabéis que os enseño un bolso precioso rosa Con el monedero Y me han vuelto a ofrecer colaborar Y yo he dicho claro que sí Porque es una marca que tiene bolsos chulísimos Ahora me han hecho llegar una mochilita muy apaña preciosa Que es unisex Ahora luego os la voy a enseñar Ahora luego no O ya, os la voy a enseñar ya Fijaros Esta es la mochila Os voy a dejar el descuento que tengo en la cajita de información Y os voy a dejar también el enlace por si os gusta la mochila También deciros que tiene más bolsos, más carteras, más mochilas Por si os interesa Pero bueno, a mi me han hecho llegar esta Que viene súper bien empaquetada Como veis, en una bolsa Es una bolsa Pero ya que era un paquete de otra manera Es una bolsita así plateada de por atrás gris Normal Y la mochila es bastante grande O sea, que os va a caber aquí ¿Veis? Es de estilo piel No creo que sea piel Vamos, piel no creo que sea Pero es muy bonita Ya os digo que el diseño es unisex Lo puede gastar tanto hombre como mujer Viene con sus dos asas No las voy a sacar porque ahora mismo como aún de momento no la voy a estrenar Pero es preciosa Es una pasada Tiene aquí una cremallera Yo os la enseño bien para que la veáis Ahí veis Ahí tiene para meter si queréis lo que queráis Y luego aparte tiene pues la mochila por dentro Que vamos a ver como es Pues está genial Aquí tiene una asa porque podéis hacerlo bolso-bandolera también O bolso Lleva papeles No sé, la mochila está muy bien Y es súper espaciosa, eh Y me ha gustado el diseño porque ya os digo que es unisex Yo la veo un poquito más de mujer Pero es muy bonita Es unisex Es de la marca Joseco Ya os digo que os voy a dejar el enlace a la página El enlace a la mochila Y un descuentito por si os animáis a mirar algún producto de esta página Pero vamos, que es una pasada Y aquí tiene para enganchar lo que os he dicho La asita de bolso Por si lo queréis llevar también como un bolso No sé, es súper chic Como dijo una amiga que le mandé la foto Antes de que me llegara la mochila Es muy chic Y es original Es original Entonces, pasar esto aquí de la... Del encierro un poco en casa Porque llevo días ya os digo sin maquillarme Y me apetece También es que no he tenido tiempo de nada He andado con las limpiezas No he podido grabar mucho No he podido grabar nada Pero bueno Me apetecía limpiar Y con los hijos por medida Sabéis que no puedo grabar cuando yo quisiera Pero bueno Voy a poner la base fijo y cubriente De Deliprook Que sabéis que me gusta mucho Me apetecía enseñaros la mochila Ahora mismo de productos Sabéis que mucho no os puedo enseñar nuevo Porque como no salgo casi nada Por no decir nada Nada más que a comprar comida Tampoco es que quiera pedir muchos paquetes Para que me envíen muchos paquetes a casa De momento Hombre, si me viene alguno vale Abro con la mascarilla y eso Pero por no andar mucho así Con gente de fuera y eso Mejor prevenirla La verdad Y más con el bebé Y todo Voy a extenderla Pero me apetecía haceros un vídeo hablando Sobre el tema este Del encierro en casa Y todo eso Las que lo llevan peor son las nenas Desde luego Están un poquito Deficiosas Bastante Porque claro Ahora estábamos con el papá Aquí en casa Pues estaban acostumbradas A salir una o dos veces al día Y todo Y ahora pues se ha venido Todo encima Que no podemos salir Ni el papá Ni las nenas Ni el nene Ni yo Nada Lo preciso a comprar Que está todo el mundo Comprando como si se acabara el mundo Creo de hecho Que ya le han puesto fin Me parece que ahora Ya solo se puede coger Un producto de cada o dos Entonces Eso Que tampoco pasa nada Si queremos comprar Un champú O una cosa que no sea comida Tampoco va a pasar nada Que nos haga falta O que nos apetezca Para olvidarnos un poquito También del Caos este que tenemos De estar en casa metidos Sabéis lo que os quiero decir Voy a usar el corrector Otwa Me voy a hacer un look así Bastante sencillito Tampoco me voy a hacer un look Muy cargado Porque va a ser Para estar aquí en casa Un poco aparente Que llevo ya días Sin verme arreglada Y la verdad que Se echan falta A ver si un poquito De buena cara Porque la verdad Que he pasado unas noches Un poquito mal Con el nene Que lo tengo Aún con los moquitos No se le acaban de ir Y estoy aguantando Sin ir al médico Porque en el médico Ya sabéis Que no es muy recomendable A ver si aguanto Hasta la revisión De los dos meses sin ir Mientras no lo vea Muy mal Muy mal Muy mal No voy a llevarlo La verdad Porque es muy chiquitín Y no tiene muchas defensas Y gracias que le estoy dando El pecho Y parece que está fuertecito Pero Los moquitos de la nariz No se le acaban de ir Entonces Eso que os digo Bueno Ya estaría la piel Y a menudo cambio Que la tenía Que me hacía falta Muchísimo hidratármela Y ponerme algo La tenía Seca, seca, seca Voy a sellar Un poquito la base Con la zona T solamente Con los nrachel de madera Los polvos de madera Vamos El tono da igual Porque cada una Tenemos un tono No voy a andar diciendo Estos tonos Porque cada una Ya os digo Tenemos un tono Y la zona del corrector Antes me paraba Con una brocha De corrector También Pero ahora El tiempo apremia Con los niños El tiempo apremia Y en los ojos El look que me voy a hacer Va a ser muy natural Sencillo Con la paleta esta Que sabéis que me gusta Bastante La Eco Duve 7 Que la regalaban En maquillaje Pidiendo Hace tiempo que ni entro En maquillaje A ver nada Porque ya os digo Que quiero evitar un poco A no ser que sea Algo muy concreto Que diga Ha salido algo muy nuevo Que me gusta Y como te lo traen a casa Vale Pero tampoco me apetece Mucho que vengan gente A traer paquetes Ni nada Porque por el tema Como está el tema Voy a ponerme esta de aquí Que es un blanco Enacarado Y me gusta mucho Porque da luz al ojo Un gollón de luz al ojo Las sombras blancas Tendemos a no usarlas mucho Pero yo tengo visto Que cuando me hago un look Siempre me decís Que bonito el maquillaje Y es cuando llevo sombras Claritas allá abajo En blanco Y así Porque te da luz O un iluminador Y siempre me decís Que bonito el look Pues es eso Que llevo una sombra blanca abajo Y parece que agranda la mirada Y te da expresión al look Y no sé Me gusta Me gusta Yo creo que ya me traje las brochas Sigo viendo pocas brochas Brochas en el bote de las brochas De ojos No sé Voy a coger un poti Y voy a coger el tonito Este así Camel Camel no Un tono topo Que no me salía la palabra Para darle un poquito De definición a la V final ¿Veis? En el otro ojo lo mismo Y ponerme en comentarios Que tal estáis pasando este encierro Si os habéis dedicado a limpiar un poco en casa Como yo un poco bastante Porque tenemos ahora más tiempo Yo la verdad que no noto mucho la diferencia De estar encerrada o no Porque con los nenes Lo que me dejan hacer prácticamente ahora Es lo mismo De poco Que cuando no está el tema este Por medio del virus Y eso O sea que tampoco He notado mucho el cambio Y como transición Iba a coger La paletita Pero sabéis lo que os digo Que me apetece hacérmela más Con el colorete Que le da alegría Porque es un colorcito así Anaranjadito Y así también lo voy terminando Y me voy quitando productos Que sabéis que yo estoy ahora en un plan Que no me gusta arrasar con los productos Ni tener Más de lo que me quepan Esas dos cajas Porque La cajonera de maquillaje Ya veis que se la he dejado al bebé Para sus cosas Y no quiero ser para nada egoísta De tener De hecho no tengo ahora mismo Casi ropa vigente mía Tengo dos cajones de ropa Uno de pantalones Y uno de suéteres y camisas No tengo ni ropa casi colgada mía Ni nada Como ahora mismo después del embarazo No me viene toda la ropa que tenía La puse en caja En lo que no me venía Lo baja el trastero Y he dejado para hacer los armarios Para ellos Para ellos Ya es que me da todo igual Cuando eres mamá Quieres espacio en casa Y que te quepan las cosas De tu familia No es lo mismo Siempre lo digo Cuando estás soltera Y con tu pareja sola Voy a poner el Perfilador de ojos Y la máscara Y ahora continuamos Bueno Como máscara estoy poniendo La Bambi Eye de L'Oreal Y nada Voy a hablar un poquito Que os puse hace poquito En la comunidad Un vídeo de las mascarillas De un canal que descubrí No hace mucho De un doctor Que sabe muchísimo Y explica súper bien La verdad Que los suscriptores Que tiene Debería de tener más Para lo bien que explica Y lo que entiende De todo este hombre Entonces os voy a dejar En el enlace del canal Porque habla de mucho Del coronavirus De las mascarillas Las mascarillas decía Que estas que son tipo De las que tengo yo Vamos Las normalitas Estas que no tienen el filtro Que solamente son Para que tú no transmitas Las enfermedades La enfermedad En cuestión ahora mismo Que está el coronavirus En auge Pero Que sí que lo podías tú Coger Con la mascarilla Entonces es muy interesante Que veáis el vídeo Para ver las diferentes Mascarillas Y es que yo no sé Ni dónde las venden La verdad Estoy intentando salir Lo menos posible Pues porque Me da súper mogollón De miedo De coger nada Con los enanos En casa y todo O sea que voy a poner El bronceador Este watercuff Y es un doctor Que aparte Que es bastante guapo El muchacho Que todo hay que decirlo Que el chico es guapo Yo lo digo siempre Cuando un chico es guapo Una chica Yo no tengo problema Me da igual El sexo Yo siempre lo digo Cuando una persona es guapa Es guapa Y ya está Y el chico es guapo Lo mismo también os lo diría Si fuera una chica La que lo explicara Y fuera muy guapa Que también sigo A una ginecóloga Que me gusta mucho Que se llama Diana Ay Diana Fernández O no me acuerdo Diana algo Buscáis vídeos del embarazo Hace vídeos de eso Y os sale seguro Y es una chica así Con el pelo negro largo Y explica a la chica Muy muy bien Y me gusta mucho También os digo eso Que me gusta esa chica Y de doctor Me gusta este chico Y a los dos los sigo Porque entienden una barbaridad Tanto una de ginecología Como este de enfermedades Y de todo Voy a poner el California Como colorete Y nada Me gusta mogollón el chico Como explica Y me he suscrito al canal Sabéis que yo Mis hijas son las que Se han suscrito a canales Sin querer con el móvil A tropecientos canales De dibujitos Pero bueno El chico explica Super bien Ya os digo Y es que se lo dije Digo es que explicas Vamos me encantan Los vídeos Los vídeos que hace El polvito este mineral Sabéis que siempre os digo Que no veo casi vídeos Ni de belleza Ni nada Yo la verdad Que no veo muchos vídeos Veo de limpieza Cuando tengo un rato O cuando le estoy dando El pecho al nene Por la noche Y eso Y de este doctor también Porque me ha gustado Me ha gustado Y lo veo por eso Y lo quiero recomendar Porque me ha gustado El iluminador Ya veis Una preciosidad Clea de Catrice Y como la veas Me he decidido Por esta maravilla de aquí Que me gusta muchísimo el color No me gusta tanto Que sea cremoso Pero me gusta el color El 25 De los cremosas De Deli Plus Que es este color Melocotón tostado Es miradito Era de la colección Me parece Pasión floral Puede ser Creo que sí Y bueno Me gusta como queda Con la transición Que llevo naranjita Este sería el look El pelo no llevo nada Es que hay para matarme Simplemente me lo lavé Ayer noche Y de llevarlo recogido Se me ha quedado Efecto así Ondulado Y me puse El producto este De pan El hidra este De mercado Una que es en verde Que hidrata mucho el pelo Ya está Solo que llevo No llevo nada en el pelo De hecho ya A finales de este mes A ver si me puedo echar el tinte Pero bueno No es una cosa urgente Tampoco me voy a morir A ver si pasa todo esto Y ya me lo he hecho Con más calma Y voy a sellar Voy a sellar un poquito Con el spray Este de De Spoil Que también es de YesStyle Que sabéis que me gusta mucho Que es un efecto así Más glow Y no sé ni donde tengo Mi Mi abanico Que sabéis que me suelo ayudar A ir aquí Para que se me sequen Antes los sprays Y nada Simplemente me apetecía Grabar algo Me apetecía hablaros un rato Y grabaros algo Ya os digo Os enseñaros la mochilita Uy Veis ya se me ha secado Que ha quedado el look Muy chulo Muy chulo Es muy natural De hecho Para estar aquí en casa Para que quieres más Estrella Estoy más que aparente Para quien va a venir Bueno Bueno por lo menos Que me vea Roberto Más arregladita Más arregladita ¿No? En fin Esto sería todo Ya os digo Os voy a dejar el canal Del chico Este El doctor El de la chica Que no me acuerdo Ahora el nombre Si me acordara También nos lo dejaría De la ginecóloga El enlace a la mochila El descuento que tengo Y todo eso Ponerme Ya os digo Un comentario Si os apetece Como estáis pasando esto Entre todos Vamos a intentar Hacer lo más Posible Que se pueda Llevable Es una cosa Que nos ha venido Así como Un bol de agua fría En la cara Y en todo el cuerpo Porque es que Nos ha dejado muertos Esta situación Del virus Este Del coronavirus Es muy delicada Ya os digo Intentar salir Quedaros en casa Salir lo menos posible Simplemente para emergencias Para algún medicamento Para comprar algo Muy indispensable En el supermercado De comida Ya os digo Que nosotros fuimos A comprar el lunes Desde entonces No hemos vuelto a salir Y quiero aguantar Por lo menos Hasta el viernes O el sábado Sin tener que ir A ver si puedo Aguantar Sin tener que ir Ya os digo En fin Nos vamos a ir viendo En el próximo vídeo Un besote Chao